Entonces, como siempre. Los tuyos, como siempre. Bien. Estas son las noticias titulares, noticias cable plus. El desempeño fiscal tiene a Guarne como líder en el oriente antioqueño. La biblioteca pública del municipio impulsa y fomenta la lectura. En Guarne se puede prevenir el chikungunya. Espere, informe especial. ¿Sabe usted cuáles son los hospedajes más curiosos de Antioquia? Se lo contamos en el dato de la semana. El medio ambiente es prioridad en la vereda Hojas Anchas. Bueno, voy a decirlo. En esta emisión de Guarne, territorio compartido. El desempeño fiscal tiene a Guarne como líder en el oriente antioqueño. La biblioteca pública del municipio impulsa y fomenta la lectura. En Guarne se puede prevenir el chikungunya. Espere, informe especial. Repítese con la primera voz. El del chikungunya. En Guarne se puede prevenir el chikungunya. Espere, informe especial. En Guarne se puede prevenir el chikungunya. Espere, informe especial. Ah, pero es que lo cambié. Titulares en Noticias Cable Plus. El desempeño fiscal tiene a Guarne como líder en el oriente antioqueño. La biblioteca pública del municipio impulsa y fomenta la lectura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!